¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Madre y madre Que si ellos nunca El amor gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Que tú por dentro O blonde Por前 me quieres Chima A tu madre Caring y Por favor Co tying A tu madre Caring Mis Mis Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré Oh qué difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Ah, mi amor Capaz de la sierra Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor Que el tiempo pasa, espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré Que te asumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo Te presumo, porque eres para mí toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muy loquita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso, como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo mi mano Te presumo, porque eres para mí toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Quédate un momento amor Esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien Como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión Dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón Como amigo Estoy enamorado Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor se lo haga saber Tal vez si se lo cuentas tú Cuando la veas Al fin me creas Al fin me creas Ayúdame por esta vez Hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga En tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento Cuando la veas Cuando la veas Cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre Más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mi una bendición Dile que jamás espere de mi una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Y con mi promesa Siempre fiel De amarla aun cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre Más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida Ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado Es para mi una bendición Dile que jamás espere de mi una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno Se refleja en nuestra piel Se refleja en nuestra piel Pero te juro Pero te juro brutal De mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme Viviendo en un mar de llanto Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios un consuelo Por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame Pero discúlpame mi amor De que valieras tanto De que valieras tanto Para llorarte noche a noche En mi cuarto Para perderme en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor De que valieras tanto Perdona si te ofenden Mis palabras Pero te juro brutal De mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme Sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancar de mi pecho Todo lo pasado O tal vez pensaste encontrar Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor De que valieras tanto De que valieras tanto Para llorarte noche a noche En mi cuarto Para perderme en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor De que valieras tanto Espero que estés contenta, feliz Espero que estés contenta, feliz Un castillo de oro Prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas De jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas De tus emociones Para que no sufras Para que no sufras el dolor Que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance Morirá en silencio Yo a ver como le hago Para sanar del vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besándote al espacio De mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptar Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina Mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios Que si él te lleva al punto de arañar el cielo Que apague la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes Que él te ha prometido Sobornen tus ansias Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles Se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor Que causan las desilusiones Te prometo Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver como le hago Para sanar del vicio De sentir tus labios Rodar por mi piel Besándote al espacio de mi anatomía Brindándome vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Te escribí una carta y no me contestaste Música Fui a buscarte Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Música Como tengo unas cosas que reclamarte Música Me obligaste a que te cante esta canción Música Música Dejé mi casa por vivir feliz contigo Música Y me pagaste como algunas pagan más Música Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Música Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Si amanecen o se miran las estrellas Música Y oscurecen y nunca brillan para mi Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Mi casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Música Música Hay una carta que nunca invié para decir que me enamoré Música 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 Aquí se encierra mi realidad Música En este sobre sellado con besos que con cariño te voy a dar Música Es la carta que nunca invié y te la entrego con mucho amor Música Como promesa que ya firmé Como promesa que ya firmé Con fecha de siempre que dice te quiero Te puño y letra de mi corazón Música Es lo que nunca te pude decir Es lo que siempre me imaginé No veas ahora Mejor ve mis ojos Y abrázame Bésame Amame Música Hay una carta que nunca invié para decir que me enamoré Música Pero hoy te la entrego aquí Frente a tus ojos es tan secreto que hace tiempo te escribí Esta es la carta que nunca invié para decir como te soñé Aquí se encierra mi realidad en este sobre sellado con besos que con cariño te voy a dar Música Es la carta que nunca invié y te la entrego con mucho amor Como promesa que ya firmé Con fecha de siempre que dice te quiero Te puño y letra de mi corazón Música Es lo que nunca te pude decir Es lo que siempre me imaginé Lo veas ahora Mejor ve mis ojos Y abrázame Bésame 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 Amame Bésame Bésame México Bésame 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 Cancún, y al otro día amaneces en Veracruz Miami, LA, te encuché la tela, pasaste muy bien Monterrey, hashtag, con norteñas y de fiesta en la ciudad Me dices que quieres amor, que quieres alguien conmigo Y Barcelona esto no soy tonto, no es por cero cero Pero como amigos es mejor México, Cancún, eres hermosa y no hay nadie como tú Pero no, 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 nosotros sabemos que esto es solo una ilusión Esto será un recuerdo, disfruta el momento Está tú y yo, y canta conmigo Oh, 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 oh 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 Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar Música Te presumo Te presumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo Te presumo Te presumo Porque eres para mí Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo Te presumo Te presumo Porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quita Y me siento Y me siento Y me siento Y me siento Poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo De la mano Música Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Te presumo Y te presumo Te presumo Que tú me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí Y a tu padre Y a tu padre Que si ellos nunca El amor gozaron Y si se llamaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Y yo te quiero Aún puedo ver El tren partir Y tu triste mirar Escombe aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasará El tiempo pasa Espérame Espérame Volveré Piensa en mi siempre Piensa en mi siempre Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Te quiero tanto amor Un año no es un ciclo Y yo Volveré Piensa en mi siempre 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 Juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré, y en ser mi siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré, piense en mí siempre así, volveré. Un año no es un siglo y yo volveré. Hay una carta que nunca invié, para decir que me enamoré, pero hoy te la entrego aquí. Frente a tus ojos está el secreto, que hace tiempo te escribí. Esta es la carta que nunca invié, para decir como te soñé, aquí se encierra mi realidad. En este sobre, sellado con besos, que con cariño te voy a dar. Es la carta que nunca invié, y te la entrego con mucho amor, como promesa que ya firmé. Con fecha de siempre, que dice te quiero, de puño y letra de mi corazón. Es lo que nunca te pude decir, es lo que siempre me imaginé. No veas ahora, mejor ve mis ojos, y abrázame, bésame, amame. Hay una carta que nunca invié, para decir que me enamoré, pero hoy te la entrego aquí. Frente a tus ojos está el secreto, que hace tiempo te escribí. Esta es la carta que nunca invié, para decir como te soñé, aquí se encierra mi realidad. En este sobre, sellado con besos, que con cariño te voy a dar. Esta es la carta que nunca invié, y te la entrego con mucho amor, como promesa que ya firmé. Con fecha de siempre, que dice te quiero, de puño y letra de mi corazón. Es lo que nunca te pude decir, es lo que siempre me imaginé. Lo veas ahora, mejor ve mis ojos, y abrázame, bésame, amame.